La Conmebol Copa América es la competencia futbolística más importante del continente americano y es por eso que junto a mi pizarra visitaremos a cada uno de los equipos participantes para saber cómo piensan, cómo sienten y cómo viven esta fiesta del fútbol. Hoy estamos en Asunción, la capital de Paraguay, para hacerle una marca personal a los protagonistas del equipo guaraní. A ver qué nos cuentan. En la próxima Copa América se congregará la élite del fútbol continental. Y si un jugador sabe lo que es jugar en la élite, ese es Roque Santa Cruz. Desde los 17 años debutó para jugar en las mejores ligas. En Alemania, donde se coronó campeón de la Champions y de cinco Bundesligas, así como en Inglaterra y España. Además de ser leyenda en Europa, es el goleador histórico de la selección guaraní. Un placer por regalarnos estos minutos y hablar un poco. Debutas en el 97, con 16 años. ¿Qué pensabas a los 16 años debutando en Primera División? Y no solo debutando, sino marcando la diferencia desde muy joven. Yo creo que a mí me tumbaron al fútbol, como que caí de lleno porque a esa edad tenía 15 años cuando jugué mi primer partido en Primera y no me lo esperaba. Sabía que el entrenador me venía siguiendo de lo que venía haciendo en Inferiore y no tenía pensado de que tan rápido me puedan convocar a entrenar con ellos. La verdad que no lo disfrutaba mucho porque me sentía muy presionado. Tenía mucha ilusión de jugar en Primera, de quedarme, porque cuando te suben, después tu expectativa es de quedarte a entrenar ya con el plantel, de no volver más a tu categoría. Y yo como que me ponía mucha presión encima del lado de tener que dar la talla, de las expectativas que generas en la gente. Y eso me acompañó durante mucho tiempo porque al final te vas con 16, 17 años y la gente te empieza a comparar con otras estrellas. Y uno, siendo tan joven, puede caer en ese error de pretender llegar a ser alguien que uno no es en vez de abrirse un camino por su cuenta y tratar de que se lo recuerde más por lo que uno es que por lo que puede llegar a ser. Y lo abriste el camino por tu cuenta porque recién, por ahí digo, igual estoy equivocado, pero recién cumples los 18 años y poco después debutas con el Bayern. Con el Bayern. Sí. No, y también fue más o menos parecido el Bayern me compra. Yo tenía 17 cuando llego en el Bayern, por lo que yo leía la expectativa es que yo haga un poco de partidos en reserva, que yo vaya yendo de a poco y en cambio ni bien llegué, causé buenas sensaciones en los entrenamientos y nunca, de hecho nunca llegué a entrenar siquiera con la reserva, sino que empecé a jugar de una con el primer equipo, pude hacer goles pronto. Y sí, hoy que lo veo en retrospectiva, sí te diría que sí, que me abrí el camino, pero la verdad que internamente en esos momentos quería dar la talla, quería poder decir a toda la gente que confió en mí que no se han equivocado. Entonces, había mucha presión de partido a partido porque, como sabes, también estar en un equipo que se impone en su liga, es partido a partido. Ganas un partido y el siguiente es el más importante, y el siguiente, y el siguiente, y son miércoles, sábado, miércoles, sábado. Entonces, no se disfruta tanto las victorias, te duran dos, tres horas, al siguiente día estás entrenando de vuelta preparándote para volver a ganar. Y a mí se me hace que el fútbol se me pasó todo muy rápido. Es como que hoy disfruto más. ¿Por eso lo estás alargando un poco más? ¿Para disfrutarlo de forma diferente? Puede ser, porque en ese momento, te digo, te ganas un lugar y es mantenerte, y volver y mantenerte. Tu lugar nunca está garantizado. Entonces, estar en el día a día y siempre exigiéndonos y siempre cumpliendo. Así que yo siempre también fui muy cuidadoso con eso y de no tampoco darle chance a nadie que me pueda mover el piso. Y con esa madurez, ¿qué ibas adquiriendo allá? Luego también te tocaba regresar acá cuando venías a selección. ¿Cómo era ese regreso? Mira, para mí, el hecho de ir a, de estar en Alemania, o en donde estuviese, porque después cambié, obviamente, la gran motivación que yo siempre tuve buscando rendimientos buenos, siempre fue hacer mérito para estar en la selección. Porque la selección siempre fue para mí lo más grande, incluso hasta los últimos años de mi carrera en la selección. Y el vestir la camiseta de la selección, obviamente, con eso, todo eso que me estás contando, ¿no? Pero el llevar el nombre de Paraguay como tú lo llevaste o lo has llevado siempre a lugares tan altos que representa para ti. Y además, pues, obviamente, los números, ahí está el máximo goleador histórico de la selección. Sí, para mí siempre fue un orgullo demasiado grande ser parte de la selección, de una historia que nosotros de niños consumimos, ¿verdad? De verle a nuestras selecciones preolímpicas, selecciones menores, verle a jugadores que estuvieron en la selección y acordarme, ¿verdad? De mi infancia yendo en casa de algún amigo y de ser 10, 11 chicos viendo algún partido de la selección, hinchando, festejando los goles, gritando. Yo siempre tuve eso muy presente en toda mi carrera en la selección y siempre lo cuidé mucho, ¿verdad? Siempre me preocupé y me ocupé de que si alguna vez tuve alguna posición en la selección, que siempre sea por mérito y de tratar de ser vigente, de estar presente en todos los partidos de mi club, porque eso me garantizaba, más allá de que sea el Bayern de Múnich, que sea el Manchester City, que sea el Blackburn Rovers. Nunca confié en que eso de estar solamente en un lugar así me iba a garantizar un lugar en la selección y yo verdaderamente sentía mucho la selección, sentía mucho la camiseta. ¿Cuándo va a amar? La pico bien ovelaba, Santa Cruz, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol! ¡Otra vez Santa Cruz! ¡Huya, huya, huya, huya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! ¡Deciso para el que mete el centro! ¡Cabezazo, gol! ¡Gol! ¡Otra vez Roque! ¡Gol! ¿Y por qué tomas esa decisión? De tener un grupo muy competitivo, de haber hecho el Mundial del 2010, empezamos a tener años difíciles donde no hicimos clasificación para el Mundial del 2014 y a partir de ahí la frustración de la gente, sabes que la gente no solamente no tolera esos fracasos deportivos, sino que también la gente se termina cansando de las figuras, más allá que sean importantes o no, y te empiezan a buscar un recambio que por ahí naturalmente puede o no darse. Pero a mí también me pasó de que, si bien era convocado, ya no era titular y sentía como que no estaba en mi sitio, como que estaba ya más frustrado que otra cosa y no quería tener esa sensación solamente de estar, de estar frustrado pero no me sentía muy a gusto sin ser competitivo, sin sentirme ya una parte importante que siempre me sentí, era dentro de la selección. Entonces, me frustraba mucho y también con los años, también obviamente sabía de que el tiempo que normalmente te toma estar en selección, porque prácticamente te saca vacaciones, te saca días de descanso, sabía que me iba a servir mucho para poder también rendir en el club donde estaba cuando eso estaba en Olimpia y me iba a servir mucho para poder estar al 100% para el club. ¿Qué puede significar esta Copa América? Es un campeonato muy lindo, la gente va a estar muy ilusionada porque ha crecido mucho también la Copa América, en esta ocasión es verdaderamente la América completa y es un nuevo esquema de competición que nos gusta todo y que yo creo que la gente está esperando con muchas ansias. Así que, y verle a Paraguay, hace tiempo que no ganamos una Copa América, estuvimos cerca nosotros, pero creo que el fútbol te puede dar esas cositas que son tan lindas, que debe dar una sorpresa y ojalá que este año le toque a Paraguay. Pues nos vemos en Estados Unidos, ¿te parece? Ahí no veremos. Muchas gracias. Me dirijo a la Casa de la Albirroja, donde voy a hablar con el director deportivo del fútbol paraguayo. Se hizo leyenda defendiendo el arco de la selección y hoy Justo Villar trata de llevar esa experiencia acumulada a un nuevo proceso que le dé la estabilidad y la ilusión perdida a la selección guarana. Muchas gracias por recibirnos aquí. ¿Me contabas quién? La Casa de la Selección, la Albirroja. Sí, sí, sí. Esta es nuestra casa, la Casa de la Selección, que es el 2003. Tiene un sitio, tiene un lugar. Fuimos creciendo, evolucionando. Al principio esta casa tenía solamente una concentración, tenía dos canchas y luego fuimos creciendo. Con el tiempo actualizándonos y poniéndonos al nivel de lo que necesita el fútbol actual. Teniendo dos hoteles, un hotel de mayores, otro hotel de menores, siete canchas, un campo sintético, teniendo un gimnasio que es acorde a lo que necesita. Espectacular. Y acá, como hace mucho calor, necesitamos un espacio cerrado, que tenga aire acondicionado, donde se pueda trabajar o si llueve mucho, poder entrenar igual. O sea que ha evolucionado mucho y hoy, bueno, la Casa de la Albirroja del 2003. Ahora lo vives desde otra faceta, pero con nostalgia, cada vez que todas las mañanas vienes aquí por trabajo o lo que sea. Nostalgia de tirarme debajo del arco, de ensuciarme un poco, sí, pero hay que saber cerrar ciclos, cerrar etapas de nuestra vida. Yo creo que nosotros disfrutamos el tiempo que estuvimos, siempre va a ser corto el agradecimiento que yo tenga para la selección. ¿Qué significa para el pueblo guaraní, para el pueblo paraguayo, el fútbol? Yo creo que mucho, muchísimo. Nosotros el deporte principal que tenemos es el fútbol. No hay deporte que se practique más que el fútbol. Es una vía de escape para la gente que lo mira, porque también se descarga sus emociones, para bien o para mal. Para el paraguayo en sí es una frustración no ganar y obviamente es una felicidad inmensa ganar. No hay mucho punto medio, hay picos altos y bajos, pero es así, el fútbol es así. Lo ideal es tratar de encontrar un punto medio, un punto de equilibrio donde nosotros podamos extender lo máximo posible la posibilidad de que la gente esté feliz con lo que hacemos. y en eso trabajamos hoy, de buscar un punto medio, un equilibrio donde los resultados deportivos ayuden a que nosotros sigamos mejorando y que la gente también sea feliz. Hoy siendo séptimos en eliminatoria, ¿esa es la realidad del fútbol paraguayo? ¿O simplemente no se ha estado, no sé si trabajando lo suficiente, porque obviamente esa no sería la palabra para expresarlo, pero no se ha estado al nivel de lo que realmente o dónde debería estar el fútbol paraguayo? Yo creo que nosotros en un momento pecamos de confiados. En un momento pensamos de que la clasificación cada año se iba a dar de por sí, se decantaba por sí sola. Y pasamos por un proceso de cambio de jugadores, cambio de entrenadores, a partir del 2011 para acá, de muchos entrenadores, e incluso dirigentes que cambiaron muchos mandos y no hubo una estabilidad que también repercutió dentro del fútbol. Digo, no es una excusa, pero creo que también nosotros nos dejamos estar un poco en el pensar de que teníamos cosas logradas. Y el fútbol no es así, el fútbol es, hoy lograste algo, mañana tenés que estar trabajando, hoy ayer lograste algo, hoy tenés que estar trabajando para lo que vas a lograr mañana. Es así porque el mundo del fútbol se actualiza constantemente. Pisar tierra y pensar que tengo que seguir trabajando, tengo que seguir mejorando y tengo que seguir evolucionando y tengo que seguir preparándome de la mejor manera para enfrentar lo que viene, es un poco lo que pudo habernos pasado. Hoy la diferencia es que tenemos jugadores que están jugando bien, que están jugando bien en sus ligas, que son representativos y tenemos que volver a ser un equipo, un equipo, porque a veces una selección es una selección de jugadores, pero una selección de jugadores que es un equipo, es un grupo, que estira todo para un mismo lado y deja de lado sus egoísmos, personales, sus intereses personales, en pos de un objetivo único, es el punto donde nosotros podemos competir nuevamente con otros. Y creo que hoy la realidad nuestra nos marca que estamos en el séptimo lugar en la tabla de clasificatoria, pero creo que no es, yo creo que estamos más arriba, estamos mejor. Tenemos que plasmarlo dentro de los resultados, dentro de la cancha, sí, es verdad, pero yo creo que estamos mejor y estamos mejor preparados que anteriormente, después de esa época dorada que decís vos, estamos mejor preparados y sabemos dónde apuntamos, tenemos la gente para eso, tenemos los entrenadores, tenemos todo lo que tenemos, tenemos los jugadores, sí, tenemos que apretar algunos tornillos y ajustar la maquinaria para que volvamos a clasificar a un mundial y poner de nuevo al futbolista paraguayo y a la selección dentro de una esfera mundial que es la que le pertenece, me parece. Te tocó vivir esa época con el Tata del 2006 al 2011, y es lo más, o al máximo de tiempo que ha estado un entrenador al cargo de la selección paraguaya en los últimos 20 años, a partir de ahí creo que son, o Dani ya es el décimo entrenador desde que se fue el Tata, ¿qué tiene Dani o qué buscan en esa decisión de traer a Dani Garnero para precisamente conseguir otra vez esa estabilidad y esos resultados? Bueno, Dani tiene una particularidad que es parecida a la que tiene el Tata, la que tuvo el Tata en su inicio y creo que hay un paralelismo entre lo que fue el Tata y Dani y ojalá sea de la misma manera como fue el Tata después con nosotros que logramos algo tan hermoso de unir nuevamente a la gente en comunión con la selección porque no es habitual que la selección contente tanto a la gente como lo pudimos hacer en el 2000. Todos hicimos lo que pudimos para pasar. El fútbol es así, no pudo ser, pero vamos a tener otra oportunidad seguramente y la vamos a aprovechar. Ojalá se pueda mantener esto, la ilusión de la gente que sigue intacta también, que no decaiga, que acá hay material como para hacer grandes cosas. ¿Qué puede llegar a significar esta Copa América, este verano, en medio de la eliminatoria, una eliminatoria tan importante? Yo estoy muy ilusionado con lo que nosotros tenemos. Estoy muy ilusionado por lo que tenemos como jugadores, como preparación que podemos tener, como el entrenador que tenemos, con la ilusión de la gente también porque la gente, como decía, en la calle entiende que es un momento de los jugadores que tenemos tan para hacer algo más. Y creo que ellos también se dan cuenta. Hay jugadores que están en sus últimos años de selección y hay otros que están empujando. Y ojalá todo ese cúmulo de cosas que estamos pensando y planificando se dé con buenos resultados porque eso todavía te anima muchísimo más. Muchas gracias, Gusto. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Hizo las maletas desde Argentina con intención de encontrar una oportunidad en el fútbol paraguayo. Y ha sido tal su éxito en la Liga Guaraní que ha hecho raíces y es el director técnico de la selección Albirroja. Dani, muchas gracias. Te voy a tutear. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mucho gusto. Un ratito hablando aquí, agarrando confianza. Muchas gracias por recibirnos en este lugar espectacular, la casa de la selección. Sí, sí, la verdad que estamos muy cómodos en este lugar y tratamos de que los chicos cuando vengan tengan todo lo que necesiten. Un argentino en Paraguay, ¿por qué? Cosas de la vida. El fútbol te lleva a distintos lugares. Llega un momento que en la Argentina creía que me, no sé, se me cruzó por la cabeza me tengo que ir, me tengo que ir y hasta acá llegué, voy a buscar otras alternativas y vine para Paraguay hace ya casi nueve años. Y convirtiéndote en el técnico más ganador, uno de los más ganadores de la historia del fútbol paraguayo. Esta es una profesión donde el resultado es determinante, uno puede trabajar muy bien, organizar muy bien, ser buena gente y si la pelota no entra, te vas. ¿Te imaginabas hace nueve años o hace ocho y medio que estarías, no aquí sentado conmigo, obviamente no, pero como seleccionador? La verdad, hace ocho años y medio no, no, hace ocho años y medio estaba pensando el fin de semana que viene, cada quince días renovar, porque estábamos como en un sistema de uno cuando es extranjero, llegas a un país, estás a prueba, si los resultados no se dan, ya hay una cierta inestabilidad. No, no, hace tanto tiempo lo único que pensaba es en poder echar raíces, después con el tiempo se nos fueron dando las cosas y... Salud, libertad, campeón del torneo Apertura 20-23, la copa ya es del Gupa, la levanta la Juara Cardoso, libertad, claro y contundente campeón, inoquetable campeón. ¿Cuáles son las características del futbolista paraguayo? El futbolista paraguayo cambió respecto de mi época, siempre hago ese análisis, yo cuando jugaba los paraguayos que venían a Argentina eran centrales, volantes con tensión, eran muy... y hoy hay una camada más de volantes creativos, de gente más dinámica y en ofensiva, antes sí, los centros delanteros también eran muy buscados, pero hoy hay otra característica y el jugador paraguayo es muy obediente, entonces también nos dimos cuenta de eso, que quizá necesitamos decirle mucho también, porque obedecen, quizá no toman tantas decisiones, que eso no es tan bueno y es muy dócil para manejar, respecto sobre todo que el que más conozco es el argentino, el argentino ya te mira... es distinto, es distinto, el paraguayo más, si vos le explicás las cosas, te escucha, te entiende y te hace caso, entonces en ese sentido está muy bueno encontrar ese feeling de hasta dónde ir, cómo llegarle y que ellos ejecuten de la mejor manera, en eso creo que sacamos una ventaja también. Después de esos ocho años de títulos, de logros, de llegar con el mensaje a tantos futbolistas, de formar algunos, de que fueran apareciendo, de que llegaran a selección, ¿qué es lo que a ti, a tu cuerpo técnico los acaba haciendo decidir por aceptar esta propuesta de venir aquí a selección? Mirá, yo estábamos en un lugar que estábamos muy bien, estábamos en un club, el club ideal para un entrenador donde no tenés todo lo que necesitas en elementos, en campo de entrenamiento, en campo de juego, plantel, todo lo que se necesita, que no hay ningún tipo de problema, habíamos logrado una armonía de trabajo bárbara, era el lugar soñado para quedarse a vivir, pero apareció la selección y no era algo que ya te digo, como me preguntaste al principio, no era un objetivo mío, ni inmediato, pero la selección, la selección se me puso una lucecita ahí adelante que era mundial, esa lucecita era la posibilidad de ir a un mundial, la posibilidad de llevar a un país a un mundial, lo tomé como un desafío muy exigente, muy duro, muy difícil, pero un desafío al fin, y lo que competimos nos gustan los desafíos y eso hizo que tomemos la decisión aparte de conocer a una camada de jóvenes que nosotros los tuvimos, que convivimos, que los conocemos, que compartimos, entonces el hecho de estar hace casi nueve años me hizo tener un panorama mucho más claro y preciso de lo que contamos, lo que tenemos y lo que podemos llegar a potenciar para lograr ese objetivo tan difícil. ¿Qué tan importante es esta Copa América? Obviamente por lo que representa en cuanto a resultados, partidos y todo, pero también en cuanto a convivencia y trabajo. Esencial, yo apenas agarramos, vimos el calendario y era inmediato cuatro competencias muy fuertes y después un receso la fecha FIFA y soñaba con esta Copa América, con el tiempo que te da de convivencia para buscar una manera, para buscar tener una idea clara. Me parece que en este juego estar convencido es lo mejor que te puede pasar para entrar a un campo de juego y nosotros queremos en este tiempo aprovechar para convencer al jugador que cualquier manera bien hecha te da la posibilidad de pelear objetivos. Entonces queremos empaparlo de lo que nosotros como lo queremos ir a buscar, tener ese ida y vuelta para ver qué piensan, quiero que se sientan cómodos, quiero que demos lo máximo estando convencido de lo que estamos haciendo. obviamente que es un juego que puede que se dé como puede que no, pero si uno se convence y tenemos los elementos que tenemos, yo estoy convencido que si lo logramos vamos a tener grandes chances de pelear objetivos. O sea, como explicaciones, si de por sí ya han salido futbolistas con mucho potencial sin trabajarlos tanto, la lógica dice que si los trabajamos bien, los formamos bien, el fútbol nacional será mucho más beneficiado. Y esa es la idea, yo creo que se tiene que ir por ese lado y pensar en eso y en mejorarlo. Hoy se inauguran 11 canchas de primer nivel, el campo de juego, hoy la infraestructura en este país quizá no es la ideal, tenemos que mejorarla y para qué, para que se mejore el juego, la intensidad, el ritmo que hoy se juegan en otras ligas. Se notan los torneos internacionales, la primera fecha de torneo internacional de todos los equipos paraguayos les costó un montón, no se sacó ni un punto en seis partidos. Algo tenemos que mejorar, algo tenemos que mejorar. Por eso yo insisto y soy bastante, los que me conocen acá saben que hincho demasiado con el campo de juego. El campo de juego tiene que ser un billar y bueno, eso es un costo, tiene que haber las herramientas como para que esencialmente eso y la pelota tiene que ser espectacular, tiene que ser de la mejor para darle, después buscar una manera que tenga una velocidad al juego porque para mí pasa todo por las velocidades. Los que juegan muy bien lo hacen a una velocidad los mejores. Uno bueno de acá con uno bueno de Inglaterra, la pequeña diferencia es la velocidad. Uno lo hace a un cachito más. ¿Cómo controlan a esa velocidad? ¿Cómo le pegan de primera a esa velocidad? ¿Cómo rebotan a esa velocidad? Y lo de acá le cuesta un poquito más, tienen que pararla y ahí ya se pierde un tiempo que en el juego es esencial. Aun siendo un gran conocedor obviamente del fútbol nacional, ¿para esa idea precisamente te facilita quizá más que cuantos más futbolistas tengas jugando en el exterior a pesar de que los tengas más lejos, a pesar de que puedas trabajar menos con ellos, se adapten mejor a esta idea que quieres de un equipo dinámico y un equipo intenso? No tengo duda, del exterior hablemos de... MLS ya te vi que no, que no te gusta la MLS por el calendario. Y los calendarios nosotros competimos en la última fecha de eliminatoria con chicos que estaban hace una semana de vacaciones. Entonces esos calendarios son hoy plazas que en nuestra época no existían y quizás son muy redituables para el futbolista. Pero para la competencia realmente a mí déjame Argentina, Brasil, Europa, Europa no, quizá la Premier en otras ligas pero que se compita y tenga un roce de otra velocidad de juego, de otro estilo de campo de juego más parecido a lo que vamos a terminar compitiendo. Vamos a la pizarra un ratito, Dani. Bienvenido a la pizarra. ¿Qué tanto la utilizas? Acá seguro, mirá. Este es el único que va a ir. Ese no se mueve. Ese se mueve poco. Justo Villar. Justo Villar ese. Justo Villar. Después lo demás es todo muy dinámico y después de las posiciones es ponerle nombre que es lo más difícil de todo porque la fichita, los numeritos podemos hacer si me gusta jugar con por lo general esto sí se modifica poco. con cuatro afuera. Los cuatro defensores. Después acá ya las características de los nombres porque a mí no me disgusta cuando se juega también con con cuatro. ponele así. No me disgusta para nada. Sobre todo si estos dos son jugadores más de características vamos a hablar a lo viejo como de enganche de que se metan a jugar y tengan la posibilidad de girar esta zona. Cuando se gana en esta zona de gestión esas espaldas a los contención es la creación del juego. Con la llegada de los laterales ya tenés cinco jugadores mínimo para terminar la jugada. Eso me gusta. Después si no tenés esa característica de jugadores jugar con tres y tenés dos jugadores muy rápido por fuera también es otro de los dibujos que me gustan. Pues a ver Dani a mí me gusta mucho este 4-3-3 sobre todo lo que contabas de los volantes por dentro y que vayan los laterales. Desde el 2008 eres entrenador ¿no? Sí. Primero como auxiliar ¿tuviste alguna experiencia ahí? Sí, antes con Jorge Burruchaga tuve un par de años también como ayudante. ¿Qué tanto ha cambiado la forma de explicar esto desde esa época o incluso como te tocó vivirlo de jugador a cómo lo haces ahora en el día a día con las nuevas tecnologías con la pizarra o no siendo ahora seleccionador cuando antes eras entrenador de club y tenías mucho más tiempo para trabajar en la cancha pero ¿qué tanto ha cambiado esto? Sí, creo que cambió mucho desde mi época de jugador muchísimo la tecnología hoy te ayuda un montón de cosas yo no es que estoy totalmente no me voy a hacer contra la tecnología pero ayuda a a tener más precisión sobre todo en datos que si lo sabés utilizar cuando te dan muchos datos me parece que abruma pero cuando tenés datos precisos te colabora como para poder tomar mejores decisiones en esto en nuestra época de jugador se dejaba la parte creativa si se hacía algún trabajo era más defensivo por lo menos los entrenadores que me tocaron a mí eran más defensivos el creativo era como que lo dejaban bueno juntaban a jugadores que juegan bien y salía bien o sea a ti te dejaban salía vos juntabas dos o tres y más algo iban a hacer y hoy me parece que ahí es mucho más general hoy el funcionamiento es más colectivo hoy se busca movimientos como para llegar donde intervenga el equipo parece que en eso yo noto una gran diferencia todo mucho más compacto defenderse defienden todo antes quizá los que también nos ocupábamos de una cosa teníamos menos responsabilidades aunque las había ¿no? estaba más hoy creo que es más general hoy todos se mueven más en uno todo en equipo se defiende tanto defendiendo tanto atacando y eso me parece que que cambió mucho la dinámica del juego analizando tus equipos analizando tus palabras también tu mensaje la percepción es que quieres un equipo protagonista sobre todo desde los movimientos de los volantes creo que son muy significativos ¿cómo describirías tu equipo perfecto o lo que quieres conseguir ahora por ejemplo de esta selección llegando al punto perfecto de competencia? lo que pasa que acá lo importante es el resultado entonces primero cuando hablamos de números de 4 3 para mí los nombres de los números son esenciales nosotros tuvimos distintas experiencias jugando de una manera nos iba muy bien nos sacaron un jugador que quizá era el que más marcaba la diferencia y tuvimos que modificar la estructura del equipo y nos terminó saliendo bien por eso voy al convencimiento y la mejor para convencer a un futbolista es estar convencido de vos si vos no tenés ese convencimiento el jugador lo percibe si vos estás convencido de lo que le estás diciendo y le demostrás que lo puede hacer lo terminas haciendo y obviamente si sale bien estamos todos contestos ahora viene la pregunta complicada ¿qué es mejor? ser seleccionador poder elegir en un panorama mucho más amplio a los jugadores que tú quieres para llevar a cabo una idea o tener el día a día con un grupo que es el que te ha tocado pero puedes trabajar y moldearlo diariamente para mí eso es esencial ahora tener la posibilidad de elegir vos los futbolistas también es importante si podemos mezclar las dos sería lo ideal elegir vos los jugadores y tenerlos aquí y tenerlos día a día y eso sería el sueño para eso está la Copa América exactamente vamos a tratar de aprovecharla al máximo en ese sentido y obviamente que si el resultado es como todos queremos va a ser mejor todavía pero el hecho de convivir de ponernos de acuerdo de estar convencido de cómo vamos a ir a buscarlo por eso las diferentes maneras es hablarla que lo tengan en cuenta porque a mí me gustan los equipos que también pueden modificarlos con los mismos once en un determinado momento del juego eso lleva más tiempo hacerlo pero que vos digas mira ahora cambiamos y pasamos a jugar así y pasamos a jugar así y ahora y pasamos a jugar así y pasamos que lo lográs eso con el tiempo de trabajo se logra si uno está convencido y si las cosas te van bien lo lográs ¿qué tan duro eres con ellos? ¿qué tan difícil es para ti ponerte en su lugar en cuanto a las demandas en cuanto a lo que les exiges? porque obviamente a ti te tocó jugar aunque fuera otra época en esa posición sí lo que pasa es que hoy se cambió la manera entonces antes el enganche estaba más protegido hoy se puede volver a jugar de la misma manera porque el 3-1-2 que es como se jugaba habitualmente en mi época 4-4-2 este en rombo aquí claro no me parece que era acá pero estaba más contenido hoy este de acá por lo general viene de los costados y si tenés un lateral que lo exige mucho y lo lleva tan acá después no te sirve para hoy lamentablemente está más desprotegido el enganche y nosotros los entrenadores tampoco lo protegemos demasiado yo tengo en la cabeza nosotros tenemos un enganche que lo uso poco y me cuesta mucho soportar eso para mí los enganches tienen que los creativos que están bien son los que te dan ese juego que vos necesitás entonces tengo esas peleas internas a veces que como no pongo a tal jugador que es de esas características pero después los retrocesos después la dinámica del rival después hay un montón de cosas que también hay que tener en cuenta pero hacia donde va el fútbol que todos son mecanismos muy marcados no por todos los entrenadores obviamente pero todo es muy automatizado cada vez le damos menos libertad al futbolista creativo yo creo que es un error eso porque para mí uno puede de acá dar una idea pero el que toma la determinación adentro de la cancha es el futbolista entonces darle las mejores herramientas para que tome la mejor decisión pero la decisión la toma si jugás de primera si la parás si enganchás si le pegás el segundo palo si cómo viene esas son todas determinaciones muy rápidas que tiene que tomar el jugador y es verdad que hoy como se reducen los espacios termina siendo cada vez más importante el creativo cuando menos espacio hay el que te puede romper ese espacio con un toque con un buen control con una asistencia es el que se imagina otra cosa entonces es difícil pasar para acá hasta que te acostumbras cuando logras el objetivo hay un poquito de disfrutar pues que se logre el objetivo el próximo verano y la eliminatoria y lo logres disfrutar ojalá ese es el objetivo y está bueno esto de ponerse metas difíciles porque ya te digo como te contaba cuando empezamos la charla estaba en un lugar muy cómodo espectáculo pero se me prendió esa lucecita que allá voy muchísimas gracias que te vienes un gustazo un placer que te vienes Tras la llegada de Daniel Garnero, el fútbol paraguayo vuelve a estar ilusionado en la búsqueda de nuevas generaciones como las del 98, 2002 y 2006, o como la del 2010, que en Sudáfrica de la mano del Tata Martino, Justo Villar y Roque Santa Cruz estuvieron a punto de eliminar en los cuartos de final a la que a la postre sería la campeona del mundo España. Pasaron 10 directores técnicos desde entonces y Paraguay buscará que esta Copa América le dé la estabilidad necesaria rumbo al Mundial 2026 y como anfitriones en el 2030. Esto fue Marca Personal y seguiremos investigando cómo sienten, cómo viven y cómo piensan los equipos participantes de la próxima Conmebol Copa América.